Mami, fiesta loca Tú andas a ful ful Lo que quiero a todo el mundo moviendo su cucu Mami, tú estás loca Tú andas a ful ful Lo que quiero a todo el mundo moviendo su cucu La chuna Mami, fiesta loca Tú andas a ful ful Lo que quiero a todo el mundo moviendo su cucu Mami, fiesta loca Tú andas a ful ful Lo que quiero a todo el mundo moviendo su cucu La chuna Lo que quiero a todo el mundo moviendo su cucu No, 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 no Gracias por ver el video.